10 Inventos Nuevos que Están a Otro Nivel El futuro es ahora. Los expertos en ciencia y tecnología están continuamente desarrollando nuevos productos geniales todos los días, los cuales estimulan nuestro interés como nunca. Algunas tecnologías con las que solo podía soñar hasta hace unos años son una realidad en 2021. Es posible que tarde o temprano la ciencia tenga una respuesta a casi todos nuestros problemas. Si eres un nerd de la tecnología, hemos reunido una lista de inventos increíbles que seguramente te sorprenderán, desde poder caminar sobre el agua hasta controlar sus dispositivos con un solo dedo. No hay escasez de dispositivos impresionantes en nuestra lista, incluso es posible que pueda cultivar un jardín automatizado en la comodidad de su hogar. Así que sin más preámbulos, averigüémoslo. 10 El Platypus Prepárate para experimentar una dimensión de buceo con el Platypus, un revolucionario concepto náutico de exploración submarina poco profunda. Es un dispositivo semisumergible en el agua, lo que le permite navegar tanto por encima como por debajo del mar. Dos motores fuera de borda lo alimentan, los cuales pueden ser motores eléctricos o de gas. Es utilizable tanto para la navegación en superficie como para la inmersión. La mejor parte de la inmersión es que no hay necesidad de un tanque de aire, el Platypus en sí mismo asegura la respiración. Es un invento lleno de creatividad e innovación, diseñado para hacer lo más práctico y fiable posible. Puede transportarlo en un contenedor remolque. Los fabricantes utilizaron componentes marítimos estándar en la construcción del Platypus, lo que facilita el mantenimiento. 9 Blink ¿Echas de menos el exterior durante la cuarentena domiciliaria? Blink tiene un invento hecho para ti. Ahora puede ir en bicicleta a territorios hermosos en la comodidad de su hogar. Sí, suena increíble, pero existe. Blink te llevará en bicicleta con tus amigos en hermosos entornos a través de la red. La aplicación complementaria de Blink le permite configurar sus dispositivos Blink, ver sus estadísticas de ciclismo y mucho más. El paquete incluye un sensor de trayectoria Blink, un sensor de velocidad Blink y acceso a aplicaciones de realidad virtual y aplicaciones móviles. Los sensores de trayectoria miden el movimiento de giro de su bicicleta, mientras que los sensores de velocidad realizan un seguimiento de la velocidad de su bicicleta. Una vez que configure los sensores, prepárese para comenzar usar la aplicación de realidad virtual. Cuando la aplicación de realidad virtual muestre la conexión a Blink, pedalee su bicicleta para salir del modo de espera. Seleccione los elementos del menú de su rastreador de cabeza y estará listo para comenzar. Prepárate para disfrutar de un viaje emocionante y memorable. 8. Aqua Skyper. Imagínate caminar sobre el agua. Suena divertido. Y con el Aqua Skyper no solo tienes que imaginarlo. Puedes vivir tu fantasía de superhéroe en la vida real. Aqua Skyper convierte la energía generada por su movimiento de arriba a abajo y le permite volar por encima de la superficie del agua. Tiene un diseño maravilloso, por lo que tampoco hay ruido, humos o contaminación del agua innecesarios. Si eres un amante del agua y quieres experimentar deslizarte silenciosamente por la naturaleza, el Aqua Skyper es para ti. Durante el mismo también obtendrás un entrenamiento fantástico y de bajo impacto. Es fácil de manejar y se lanza sin ningún problema desde un lugar elevado, similar a un muelle o un barco. Viene con hidroalas únicas, lo que permite que el dispositivo se mueva suavemente como las alas de un pájaro. El sistema de resorte amplifica el ritmo de salto, haciéndolo más eficiente. No puedes obtener una mejor experiencia en el agua que con el Aqua Skyper. 7. Breeze. Hazte con la mascarilla anticontaminación más inteligente. Un dispositivo imprescindible durante la pandemia de COVID-19. Breeze es la mejor manera de acceder a aire fresco diariamente. Cuando la respiración se encuentra con Breeze, la mascarilla le permite respirar cómodamente. No te sentirás oprimido mientras la usas. No crea humedad mientras exhala, a diferencia de la mayoría de los demás que existen, asegurando su comodidad óptima. Tiene un diseño único que permite que tu cara también sea visible. Según estimadores, en 2016, el 92% de la población mundial vivía en lugares plagados de aire contaminado. La contaminación del aire incluso ha resultado en alrededor de 6 millones de muertes prematuras tanto en interiores como en exteriores. A pesar de que la necesidad de usar una mascarilla ha aumentado exponencialmente en los últimos meses, es un desafío encontrar protección y comodidad en un solo lugar. Breeze lo cambia todo porque puedes usar esta máscara en cualquier momento y en cualquier lugar. 6. Cubo inteligente de Smart Armor. Conoce Smart Cube, el primer sistema de bloqueo Bluetooth en el hogar del mundo. Es prácticamente el sistema de bloqueo móvil más innovador para su uso personal. Con este dispositivo puede localizar objetos de valor, compartir el acceso a otros y realizar un seguimiento de su historial de activación. También puede recopilar datos y proporcionar análisis. Todo mientras garantiza la seguridad personal sobre la marcha. El dispositivo te permitirá compartir el acceso con quien quieras, así como bloquear y desbloquear cuando quieras. También viene con un sistema de alerta de manipulación que enviará una notificación push a su dispositivo si alguien intenta robar sus objetos de valor. Los creadores diseñaron el sistema de bloqueo de forma inteligente. Es activado introduciendo datos biométricos o un código alfanumérico. El dispositivo le durará un año entero con una sola batería CR2 de iones de litio de 3 voltios. Es muy fácil de instalar y definitivamente el mejor dispositivo si está buscando hacer que sus pertenencias estén seguras. 5. Guante LED. Dispositivos MNJ. Le trae un guante LED de talla única, hecho de expandex y algodón. Los guantes normales no lo dejarán satisfecho después de experimentar ponerte estos. El guante viene con una correa velcro y dos LED impermeables brillantes y elegantes colocados para iluminar su área de trabajo. No necesitará una linterna o una luz si las tiene en sus manos. Los guantes cuentan con una agarradera de zócalo universal, que es un accesorio para taladros electrónicos y llaves de trinquete. La agarradera es de acero inoxidable con pines de resorte de acero individuales. Estos pines te permiten autoajustar instantáneamente cualquier elemento que estés agarrando. 4. Padrone. Padrone, el panel táctil más genial que puedas imaginar. Todos nacemos con el dispositivo señalador definitivo, es decir, nuestros dedos, por lo que un dispositivo como este es notable. El anillo padrón permite mágicamente que tus dedos usen tu escritorio como un papel táctil gigante. Usando esto, el mundo realmente está a tu alcance. Las cámaras y los sensores en el dispositivo siguen tu dedo índice, y puede usarlo para cualquier propósito que desee. Cualquiera puede usar un dispositivo tan simple como este. Todo lo que tienes que hacer es ponerte un anillo, y estarás listo para experimentar la tecnología revolucionaria que ofrece Padrone. Se podría argumentar que es el ratón más genial jamás creado, y honestamente, ¿quién estaría en desacuerdo? 3. Ducha de burbujas Kinoami. Priorice el cuidado personal con la ducha de burbujas de Kinoami, que permitirá que su cuerpo se envuelva con seda natural, y cree una experiencia hermosa y relajante. La fibroína, un ingrediente hidratante derivado de la seda, pone una película delgada en la superficie de la piel desnuda, dándole humedad y elasticidad a la piel. Su cuerpo estará lujosamente embalado y se sentirá como si la seda lo hubiera envuelto en cejas blancas. La seda contiene proteínas con 18 aminoácidos diferentes similares a los componentes de la piel humana. Tiene poder hidratante y evita que la piel se reseque. Kinoami es la ducha de tratamiento corporal que necesitas después de un largo y agotador día de trabajo. 2. Cultivo interior Mary. Si eres entusiasta de la jardinería, pero no pareces tener tiempo para tus pasatiempos, Mary es para ti. Es un jardín interior automatizado, sin comprometer el diseño. Cultivar en casa no podría ser más fácil que esto. Ahora puede cultivar cualquier producto fresco que le guste de manera más eficiente y sin esfuerzo. Viene con crecimiento adaptativo, automatizado respaldado por inteligencia artificial y puertas electrocrómicas duales. El sistema de iluminación multidireccional y los ingredientes de solo abrir y verter aseguran que te divertirás más que nunca haciendo jardinería. También se combina con iluminación LED externa y luz nocturna. El acceso en la aplicación le permite controlar la producción en cualquier momento y en cualquier lugar. Cultivar no es fácil para la persona promedio, teniendo en cuenta nuestros espacios de vida más pequeños y nuestras vidas más ocupadas. Es por eso por lo que necesitas Mary en tu vida. Deje los detalles difíciles como el riego, la iluminación, las plagas y la temperatura a la tecnología y disfrute de las recompensas. 1. Staublee Power Cobots Vaya que el 2021 es el futuro, porque los robots están más de moda que nunca. Staublee nos trae el increíble TX2 Touch, una gama única de cobots diseñados para colaboración segura entre hombre y robot. Los humanos impulsan el cambio, pero los robots aceleran el ritmo. Los robots de Staublee trabajan tanto para como con las personas. Son rápidos, precisos, ágiles, fáciles de usar y altamente móviles. Los fabricantes diseñaron la gama TX2 Touch para una integración inteligente con alta destreza de movimiento. Viene con un cable vertical sellado que ofrece opciones de integración adicionales y elegantes. Gracias a las funcionalidades modulares únicas, la gama Cobot es la más segura del mercado sin comprometer la productividad. La piel permite aún más funciones. Cuando tocas la piel, el robot se detiene. Las luces de estado también equipan al robot para el diagnóstico funcional. Dispositivos como estos realmente te hacen darte cuenta de que el futuro es de hecho ahora. Muy bien, coméntanos a continuación cuál de estos inventos te impresionó más. No olvides darle me gusta al video, suscribirte a TechJoin y nos vemos en el siguiente.